Hola a todos, hoy voy a introducirles nuestro producto nuevo que he diseñado especialmente para esta pandemia. Equipa con el reconocimiento facial y el detector de la temperatura corporal. Mi colega Ana va a ayudarme a hacer una demostración. Está llevando la mascarilla. Demuestra que tiene una temperatura normal y puede entrar. Si no lleva la mascarilla, ¿qué pasará? Demuestra que tiene una temperatura normal. Da una advertencia que lleve la mascarilla y no la permite entrar. Ahora vamos a ver cómo regular la temperatura por sí mismo. Pulsamos la rueda en el ratón y sale la ventana que nos permite introducir la contraseña para entrar a la configuración. Vamos a la configuración de la temperatura. La temperatura ahora es 37.5 centígrados. Podemos cambiar la máxima temperatura entre 30 y 45 centígrados. Cambiamos la temperatura máxima a 30 centígrados. Vamos a ver qué pasará. Y ahora no permite entrar. Aunque mi colega tiene una temperatura normal. Gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!